1, 2, 3 Cuanto tiempo pensando ser grande Me la he jugado en el fuego Disparando pistolas y cuernos Retando al peligro pa' seguir viviendo No me quejo, yo quise salir Aparte que ya tengo Herencia de familia Vivo la vida, soy traficante A la punta del peligro También a veces me doy mis lujos Dándome mis lujos, las joyas más finas Las mujeres en los carros Me fueran a gustar tanto como también las damas ¿Y dónde está la gente que decían que me mataban? Vayan a buscarlos A ver si los hallan Con un chaleco de maya siempre Y unas botas de soldado En un carro con vidrio antispasto Y un rifle de asalto La escuadra en la mano Esos son algunos requisitos Que exige el trabajo ¿Qué ando realizando? Nunca me han gustado los problemas Ni ganados ni perdidos Solamente yo hago mi trabajo Después me emborracho con ladies y amigos No me importa morir Es mi vida La vivo yo siempre Al cien todos los días ¿Y quién iba a pensar que las pistolas y el bucanas Pudieran formar parte de mi vida cotidiana? Tomando amanecido con un grupo por un lado Así me navego casi todo el año ¿Y quién iba a pensar que el polvo, cuchi y la pisteada? Me fueran a gustar tanto como también las damas ¿Y dónde está la gente que decían que me mataban? Vayan a buscarlos A ver si los hallan